Es normal que en la temporada de calor y lluvias en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, muchas serpientes llegan a aparecer en casas y calles. Especialista en el tema, alega que esto es algo natural y que no hay que espantarse. Estamos acercando más aún a las zonas silvestres, a las zonas naturales. Aquí tenemos el cañón del sumidero, algunas reservas pequeñas como la que se encuentra en el somar y por ende las serpientes que viven allí tienden a bajar o se tiende a tener más contacto con ellas debido a que están en la época de actividad, en la época reproductiva, que posteriormente vienen las secas en la temporada de invierno en donde muchas de ellas se van a resguardar y pues ahora buscan apareamiento, alimento y todo este tipo de cosas. En temporada de lluvias las serpientes tienden a salir más y los pisos de las casas, incluso los lugares donde hay ropa, son de sus predilectos para esconderse. Cuando las lluvias salen las personas también por esta situación vienen a toparse más cercanas a ellas. Además de que Tuxtla, por los ambientes que nos rodean, siempre ha sido ese contacto con las serpientes debido a que la vegetación está cerca de nosotros. Los meses en donde ellas empiezan después de la temporada de secas es a partir de marzo. Las primeras lluvias cercanas a abril ellas empiezan a activarse y a tener mayor actividad. Ya posteriormente dejan de tener actividad intensa, por así llamarlo, en los meses de octubre y de octubre. Son varias especies que habitan en la región metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, solo una representa un peligro real para las personas. Es la serpiente conocida como coralillo de cañutos. Realmente hay varias. Tenemos, por ejemplo, la falsa coralillo, el coralillo verdadero de cañutos. Tenemos los turquillos, las masacuatas, las culebras petatillo. Son especies muy comunes en los alrededores de Tuxtla que podemos toparnos, las ratoneras también son otras de ellas. Y son especies que están en los alrededores, están incluso en las casas cercanas a sitios con mucha vegetación y que regularmente nos vamos a topar. Teniendo en cuenta esto, la única especie que podría representar un peligro por su toxicidad es el coralillo de cañutos, mi cruz, promi, en el recinto. La recomendación para la ciudadanía es llamar a las instancias correspondientes y no entrar en pánico. Lo ideal es no matarlas y retirarse del espacio donde se encuentran estas especies. Afortunadamente aquí en Tuxtla contamos con el apoyo del SOMAC y con el apoyo de Protección Civil que ellos hemos sido testigos directos en donde han apoyado a estas situaciones cuando una serpiente se mete a la casa. Lo importante es siempre prevenir. Jamás sepamos o no tengamos algún conocimiento previo sobre esta serpiente. Siempre ser extremistas y que puede ser una serpiente que me puede causar un daño. Entonces jamás acercarnos, mucho menos tratar de jugar y manipularla. Y si ya tenemos ubicada el lugar, si es posible llamar inmediatamente a Protección Civil o alguna organización como el caso de SOMAC que nos pudiera ver mayor, no hay que verlas como algo maligno. Realmente, como bien digo, aquí en Tuxtla son muy pocas las especies que nos pueden ocasionar a un doña por su toxicidad. Entonces lo que hay que generar entre nosotros mismos es un respeto y un consentimiento a que son animales que también merecen un espacio y pues seguir muy bien. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.